La pista está muy buena, verdaderamente. Siento que voy a poder subir mi nivel en esta pista. La fuente está espectacular, literalmente. Hacía falta una pista así de este nivel. Y todo lo que tiene el parque en sí, está buenísimo para venir en familia. Cuando vine hoy, quedé sorprendida. Muy lindo, la verdad, los espacios son hermosos. Es muy agradable para la familia. Ya se recupera muchos espacios públicos. En esos cuatro años que hemos visto que la municipalidad ha hecho cosas muy buenas en la ciudad.